Ayúdame ahí, señores, hace dos semanas estuve en el cine, fui a ver una película muy interesante, pero lamentablemente cuando llegamos ya estaba llena la sala. Pero ustedes saben que ya han llegado unos tiempos donde tú calculas todo, éramos un grupo como de doce, y uno ya está calculando todo porque uno dice, señores, pero ya no se va a poder salir. O sea, yo quiero ver que alguien me diga, usted que me está viendo, el gobierno, el alcalde, el presidente, ¿a qué es que le llaman calidad de vida? O sea, la calidad de vida de un dominicano está muy fuerte, estamos hablando que hay una desigualdad muy grande, o sea, estamos hablando que una persona que tenga un sueldo mínimo en República Dominicana no puede ir al cine. Tú estarías con los pilotos conmigo. O sea, no puede ir al cine, un sueldo mínimo en República Dominicana son 10.000 pesos, una familia promedio en una casa son 5. Vamos a sumarlo brevemente. Usted va al cine con su familia, que son 5, con un sueldo mínimo de 10.000 pesos, lo primero que tiene que pensar es en 400, 450 pesos para el tacho, porque es muy difícil que tenga un carro con un sueldo mínimo. Llegó al cine, tiene que comprar 5 boletas, que son unos 1.200, 1.300 pesos. No ha entrado al cine, lleva casi 2.000 pesos gastados, pero tiene por obligación que comerse una palomita cada uno, porque ver una película sin una palomita está fuerte. O sea, estamos hablando de 1.000 pesos de palomita y refresco, ya estamos en 2.800 pesos. Pero cuando tú sales del cine, tienes que comerte que sueldo, tienes que comer tu sanduichito, que sea. O sea, estamos hablando, señores, que para usted ir al cine con su familia, ¡guau! Estamos hablando de 3.500 pesos, casi la mitad del sueldo mínimo. Entonces, ¿dónde está la calidad de vida del dominicano? ¿Dónde está? ¿Hasta cuándo va a haber tanta desigualdad? Yo soy de lo que digo, que en mi país o son muy ricos, muy ricos, o son muy pobres, muy pobres. Pero veo, y con esto me acabo de dar cuenta, que no hay calidad de vida. Que tú no puedas ir al cine con tu familia, porque tienes que gastar la mitad de tu sueldo. Yo me voy para mi casa a ver una película en la televisión. Ayúdame.